Con la primera, la rica rica, que sabrosita mamá La otra tan guadilea, de aquel que me está escuchando Igual que con la primera Me gusta la mujer flaca, pues la puedo dominar Porque si quieren pelear, la levo como petacán Pues la puedo dominar, porque si quieren pelear La levo como petacán, la rica que yo te traigo aquí La otra tan guadilea, de aquel que me mueva ese hueso así Igual que con la primera, la rica rica, que sabrosita mamá La otra tan guadilea, de aquel que me está escuchando La otra tan guadilea, de aquel que me da las palmas Maduro se mueve el hueso Y de aquel que me da las palmas Maduro se mueve el hueso Nada me da así con... Maduro se mueve el hueso Gracias.